Tu familia estará más segura gracias a nuestro rastreador GPS 2D L-Gate. Es de fácil configuración y tiene ranura de tarjeta SIM. Tiene batería de larga duración para uso prolongado. Descarga su aplicación para localizar tu vehículo o persona en tiempo real. Es fácil de colocar o usar como llavero. Te permite grabar audio en caso de emergencia. Cuenta con velocímetro y alarma de movimiento. De venta solo en L-Gate.